¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de este canal de YouTube. Hoy quiero compartir un video muy corto con ustedes, pero muy importante. Aquí a mi espalda está Rompellano, que ya muchos de ustedes lo conocen. ¿Quieres grabarlo un poquito ahí? Y hoy les quiero compartir la importancia de sacar la libreta sanitaria quina para cada uno de los caballos. Entonces miren, yo tengo dos caballos, Gladiador y Rompellano. Esta es la libreta de Rompellano y esta otra es la de Gladiador. Esto es un documento que nos brindan las entidades sanitarias, de entidades gubernamentales en el país de Colombia. Entonces esto es un documento que a mí como propietario de mis caballos me permite transportarlos por todo el territorio nacional acá en Colombia. Entonces ¿qué es importante? Les voy a presentar a una persona de mi entera confianza, una persona que siempre me ha apoyado y me ha servido con este tema de las libretas sanitarias. Quien es ella una profesional, se llama la doctora Amalia Margarita Pérez. Es una gran mujer, muy muy servicial. Y ella nos va a explicar en detalle qué más beneficios tiene tener estos documentos para sus caballos. Muy buenas tardes. Mi nombre es Amalia Margarita Pérez, médica veterinaria zootecnista del municipio de Aguazul, departamento de Casanare. Como decía Misael, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de movilización en equinos y de sanidad de equinos en el departamento de Casanare y sobre el territorio nacional de Colombia. Bueno, respecto al tema de movilizaciones en equinos, se encuentra en funcionamiento un programa del ICA. La libreta sanitaria equina, como la que aparece acá, es un documento que nos sirve para movilizar equinos sobre el territorio nacional, el cual es el equivalente a una guía de movilización interna. Este documento nos muestra lo que es la información del equino, el nombre, la edad, raza, sexo. Encontramos también toda la información sanitaria, lo que es vacunaciones, muestreos, vacunación de encefalitis equina, vacunación de influenza. Podemos también encontrar lo que son los muestreos de anemia infecciosa equina, que es una enfermedad que se le hace control frecuente en cuanto a los caballos de competencia. Adicionalmente, en la libreta sanitaria equina se encuentra la información del propietario y esto viene con un componente digital en el cual el propietario puede hacer sus reportes de movimiento, lo que es origen, destino, nombre del evento, nombre del sitio donde se dirige el equino y todo lo puede hacer vía celular. La libreta sanitaria equina tiene muchísimas ventajas respecto a la movilización y al tiempo que antes se le tomaba el propietario anteriormente para transportar sus equinos a otros sitios. Como por ejemplo, uno es que ya usted con su libreta, pues usted transporta su equino, sale usted en cualquier momento con su caballo y usted hace simplemente su reporte de movimiento en la plataforma y pues hace su desplazamiento. Lo importante de esto es mantener actualizada la libreta, actualizada que es, cada cuatro meses se está haciendo un ciclo en la libreta. En este ciclo pues se hace el muestreo, un muestreo que tiene vigencia cada cuatro meses y se revisa el estado de vigencia de las vacunas. Por ejemplo, acá en Colombia la vacuna de influenza tiene una vigencia de un año y la vacuna de encefalitis equina tiene una vigencia de dos años. Para poderle sacar libreta sanitaria equina, adicionalmente el equino tiene que poseer microchip, porque es un número de identificación individual de cada animal. Bueno, respecto a los controles sanitarios, como se venía diciendo, la encefalitis equina venezolana es una enfermedad de control oficial que a la cual pues el ICA le hace riguroso seguimiento y sobre todo a los caballos de competencia. Entonces, ¿por qué se exige esta vacuna? Pues un número uno, porque en los eventos pues sabemos que hay conglomeración de equinos, entonces pues puede ser un factor de riesgo para la transmisión de enfermedades. Entonces, por eso hay que hacer la vacunación en este sentido. Igualmente lo que es influenza y muestra de anemia. Bueno, me pregunta Misael, ¿cuáles son los precios? Entonces, primeramente, para poderle sacar libreta sanitaria equina a un caballo, este debe poseer microchip, el cual tiene un precio actual año 2022 de 65 mil pesos. Se le toma la muestra para anemia infecciosa equina, esta tiene un costo de 35 mil pesos, vacuna de influenza más tétano, tiene un precio de 70 mil pesos y vacuna de encefalitis, tiene un precio de 25 mil pesos por animal. La libreta sanitaria equina actualmente tiene un precio de 240 mil pesos para el departamento de Casanare, precios 2022. El tema de las vigencias. La muestra de anemia infecciosa equina tiene una vigencia de cuatro meses. La vigencia de la vacuna de influenza es de un año y la vigencia de la vacuna de encefalitis es de dos años. Entonces, si tú le vas a sacar libreta sanitaria equina a tu equino, pues daría un total de 435 mil pesos. Sin embargo, la vigencia de la libreta es de tres años, la de la vacuna de encefalitis es de dos años, vacuna de influenza un año, microchip prácticamente es de por vida. La vacuna simplemente es que periódicamente cada cuatro meses se va a estar muestrando para anemia, que sería un costo de 35 mil pesos. Y bueno, pues entonces espero les haya servido esta información. Estoy acá en el departamento de Casanare a su servicio. Ahí vamos a dejar la información. Mi número es 310-339-9194. Y ahí me pueden contactar pues para hacerle seguimiento y tramitar la libreta sanitaria equina. Bueno, mis amigos, espero que esta información les haya quedado súper clara. Verdaderamente, yo personalmente lo recomiendo. Es evitarse un dolor de cabeza usted, fortar estos documentos en su caballo. Y tener usted las puertas abiertas a entrar con sus animales a cualquier tipo de evento a nivel nacional. Y bueno, que usted tener su caballo al día, si le sale un comprador X o Y, usted puede hacer un negocio en un momentico. Porque todo usted tiene su caballo en regla. Entonces de verdad yo he sido beneficiario de todo esto que, de todo estos, como decirlo, de todo este sistema. O de toda esta organización que tiene la Federación Colombiana, junto a LICA, junto a las diferentes ligas de coleo. De coleo, entonces de verdad es algo muy bueno. Súper recomendado para que lo consigan. Yo voy a dejar el contacto de la encargada aquí para el sur del departamento de Casanare, que es la doctora Amalia. Ahí les voy a dejar su número de contacto para que si tienen el gusto o la intención de invertir esto en sus caballos, la puedan conseguir. Se puedan contactar con ella. Chao. Chao.